Que el final había llegado, lo pensamos tantas veces Y a la ausencia le dejamos los recuerdos de este amor Con fingida indiferencia, cada quien por su camino Fue a buscar otro destino, que creyó sería mejor Como ves, jamás pudimos olvidar nuestro pasado Tú me quieres y te quiero, con igual o más pasión La distancia no es motivo, de acabar con un cariño Cuando ya he hecho sus raíces En el alma y corazón Sin embargo así es la vida Que nos hace como quiere Aunque muchas veces hiere, esta vez sí que falló Nuestro amor sigue existiendo Y aún después de esos fracasos Seguirás aquí en mis brazos Seguirás aquí en mis brazos A pesar de tanto adiós Sin embargo así es la vida Sin embargo así es la vida A pesar de tanto adiós Sin embargo así es la vida Así es la vida